saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora bueno, el pasado 17 de julio se ha alertado nuevamente sobre la utilización de repuestos automotrices piratas y bueno después del allanamiento que había hecho la institución española llamada DGT ahora el consorcio alemán automotriz Timler pone en el punto de mira este fraude y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, normalmente baterías, neumáticos lámparas, bolsas de aire desamortiguadores bueno, incluso hasta los mismos rodamientos bueno, la falsificación de ciertos componentes automó... la falsificación de ciertos productos que sean componentes para automóviles procede sobre todo de Asia y muchas veces se distribuyen a través de internet pero también mediante talleres clandestinos bueno es sin duda todo un peligro dado que no tienen homologación y suponen un peligro para la seguridad de tránsito bueno pero lo cierto es que lo cierto es que podría pensarse que se trata de un problema puntual un lío puntual pero no es pero no lo es tanto y que incluso que la organización la organización pública llamada la organización pública de España llamada DGT ya hizo un allanamiento mediante su cuenta oficial de la red social twitter alertando lo que denominó componentes automotrices piratas bueno a modo de ejemplo en el caso de los neumáticos su falsificación supone pérdidas anuales de 2.200 millones de euros en la Unión Europea bueno algo así como algo así como unos 500 o sea unos 5.000 millones de pesos chilenos y tiene como consecuencia y tiene como consecuencia que un 7.5% del total de lo que se ofrece es completamente falsificado bueno bueno en el caso de de España que es bueno el cual del cual precisamente viene este caso del cual estoy hablando ahora el coste estimado anual es es este un valor de 445 millones de euros y si se habla si se habla de las baterías aunque la cifra es es menor también resulta importante dado que supone 180 millones de euros en un en un año es decir el 1,8% de las ventas de esta de esta área bueno bueno en este contexto también se podría pensar que que las falsificaciones solo se solo se realizan a través de de componentes automotrices más habituales pero esto no siempre ha sido así bueno hay que servir como ejemplo el caso de los rodamientos una pieza muy específica que sin embargo es también víctima de este de este tipo de 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 trampa económica de trampa financiera como explica desde desde el medio Scherffler una referencia en la fabricación de estos componentes y que en 2019 destruyó 8,5 toneladas de rodamientos falsificados bueno pero ahora es pero ahora es la pero ahora es precisamente el consorcio el consorcio automotriz alemán Daimler que ha confirmado que solo en un año es decir el año pasado 2019 se han incautado más se han incautado más de 1,6 millones de 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 piezas automotrices falsificadas bueno según recoge un este un medio llamado Europa Press la compañía Daimler inició en 2019 un programa de rastreo de de componentes automotrices falsos en todo el mundo que ha dado su resultado dado que se han conseguido retirar de que se han conseguido retirar de circulación un gran número de 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 piezas falsificadas bueno bueno tal y como explica tal y como explica un miembro del consejo de administración de la de la de la de la compañía de la compañía o sea de la de la compañía alemana automotriz en precisamente en España una persona llamada Renata Jungo Branger que dice así en 2019 iniciamos apoyamos y acompañamos a más de 520 redadas de las autoridades se confiscaron un total de 1,6 millones de productos Daimler falsos en muchos casos serán piezas de repuestos relevantes para la seguridad como discos de freno rueda y parabrisas bueno y se trata de una cantidad importante dado que según datos de la organización de la organización de la organización española llamada OCDE cuyo acrónimo cuyo acrónimo quiere decir organización para la cooperación y el desarrollo económico la cifra total de productos pirata suma de productos pirateados suma 400 450 millones de euros y la industria automotriz es la más afectada y con esto me despido adiós que me fuera chao